¡Gracias! 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 ahora sí vámonos ya ¡ teraz prep先! ¡Uh! ¡Woo! 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 Poesía libre inspirada en el Puerto de Antojuano Bueno, bueno, la 2020 Una historia del espíritu Lo que fui a la cometa del cuñón abierto Sobrando por la boca ¿Quién le hace al ser un mejor defecto? Y mi vida es luchada siempre con el rock Con los ojos de la mitad ¿Quién pone lo que es mejor? La vida es timbada Eso es el elemento Mira el aire de entregar Para coger la luz del mundo En el fuego Mira con los ojos más cálidos En el saludo de San Diego ¿Quién le está dando su habilidad? Sante la soledad Deja realizar Todo lo hace por fin En el escándalo Más de mucho rap Dentro de la historia Yo también suelo flotar Yo me pongo con la vida ¿Quién le está tomando a soñar? Todo lo hace por fin Siento rebega la vida Todo lo hace por fin 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 Se me pone la razón Se me senta más poesía Se me senta más poesía Ya Todo lo mismo Ser un fronatorio Por lo que aline a mis días Ya 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 aline a mis días La calquina y la cosita Lo que hagan me cuartan No cuartan las veces Deja de empezar a ver Que la pueda aportar La aldea No quiero arreglar No voy por mi libertad Llegué para mi amor No es el deseño más No lo que aline a mi amor No lo que aline a mi amor No lo que aline a mi amor No lo recuerdo su voz Es la verdad Porque eso es la gente Es la gente No lo que aline a mi amor Se me llora por más Lo que aline a mi amor No sabrá que ganar el cola solo su descanso decantan cuando saben solo Solo despacio, despacho, si es muy aguasso Haciendo ruido, venga el piso Descubro el brisazo Haciendo ruido, venga mi apesar Buena cabro Ya, ya, ya Adiós Adiós ¡Vamos! 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 y equilibrio, que se rompe el cielo, que se confundieron, los prescritos son dijeros, que eran mis murias viejos, y yo por tu reviso, que es una falta no complica, quizá la puta no vuelve a conquistar la toquera, y luego cambia el tiempo más y la revancha me viva, y el hotel se porcaniza hasta lograr su talibán, y primero en el piso atrás, y luego si me hagan todo el teléfono, quizá por sexto, y luego lo que le di yo, gracias a la iglesia, y luego la gente destino más, cuando te explotees de pie, y luego te soñé, con mi paz en un papel, yo te escucho lo que hago, cuando viajo sobre el aire, ya, no, ya no queda nada más, ya no queda nada más, a la salvación de la calle, encerrado en el misterio del tiempo, veo un poco descubierto, debo de recuperarlo a hacerlo, no, ya no queda nada más, ya no queda nada más, a la salvación de la calle, encerrado en el misterio del tiempo, veo un poco descubierto, pero no voy a correr a hacerlo, irte a tener, pero no voy a quedar nada más, no voy a correr, y ahora, lo que le dijeron por el dolor, y luego la mierda que lo quiere, con la morderas, con la morderas, necesarias, un solo para el bucio, la brisqueja, ya mi pite tiempo por bien, resultado por el tiempo, pero el tiempo necesario, para aprovechar mi tiempo, a veces que yo me entiendo, porque me santo el texto, me pide también ganando, porque le doy el sonrimento, cuando te lo llevo, y me pote mi cama, Ya no escribo de al seguido porque aprendo de que leo el ex Una supera que respiro entre libertas Con la libertad lo mismo presi con la venta de cada El rostrador ya lo ganó y se va a la mergulia Vayan a sentirme las cosas nuevas, nuevas historias Ya no queda nada más, ya no queda nada más Ya no queda nada más, ya no queda nada más Ya no queda nada más, ya no queda nada más Vamos a ver, vamos a ver Gracias a los abones por la invitación, a la porción de la gente Y a la felicidad, a la paz, a la paz, a la paz y a la paz Un aplauso por el frijón de la zona, hermano Esto fue el invitado, muchas gracias por su atención Buena mujer Buena vieja, bueno